Jorge, ya hice el desayuno para que vayas al colegio. Baja por favor. Creo que no iré hoy, me siento muy enfermo. ¿Qué es lo que tienes? Tengo gripe y mucha fiebre, mis días están contados. ¿Solo eso? Con una aspirina ya verás cómo te compones. ¡Mierda! Hijo, ¿cómo ha estado el colegio? ¿Has hecho algún amigo? Para nada y la verdad no me interesa. Pues debería interesarte, tu actitud aleja a las personas. Sí, lo sé y prefiero mantenerlo así. Algún día crecerás y te arrepentirás de tu forma de pensar. Lo dudo mucho. Oye mocoso. Hola Jorge, ¿todo bien? Eh, supongo. ¿Por qué me estás hablando? Por cordialidad nada más. Tú eres el hijo de Penélope, ¿verdad? Sí, ¿por? No por nada, y de casualidad no está en una relación. No y no lo va a estar nunca para que te vayas enterando. Sí, claro, eso estará por verse. Pobre iluso. ¿Hiciste la tarea de español? Sí, ¿por? La ocupo para copiarla más tarde en la clase. ¿Y por qué no me dijiste que te la pasara ayer? Me quedé de ver con un chico de universidad y pues ya sabes que es más importante. Bueno, pero cuidado, te descubre el profesor. ¿Descuida? ¿Cuándo me han descubierto? El sábado estaremos haciendo una protesta contra las compañías corruptas que explotan a los pobres niños de las baresas para mano de obra barata. Me parece genial lo que estás haciendo. ¿Te gustaría acompañarme? Podríamos luchar contra el capitalismo juntos. A mi padre no le va a gustar, pero seguro, ahí estaré. Y luego le dije si serás puta. Hola chicas. ¿Cómo están? Ambas estamos bien Antonio. Oye, vamos a ir a una fiesta el sábado, ¿te gustaría ir con nosotras? Me encantaría, pero no puedo, ya le prometí a Esperanza que la acompañaría ese día. Pero tal vez otro día. ¿No? No te preocupes, no pasa nada. Me alegro que lo comprendieras. Bueno me voy al baño que tengo que acicalarme. Ja 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 ja, ya lo oíste. No sé quién te crees hija de puta, pero Antonio será mío. Ya quisieras, es obvio que prefiere estar conmigo. Ya se las verá esa mosquita muerta, no se saldrá con la suya. Buenos días señores, ¿preparados para otro día? Mi salud mental me dice que no, pero mis deudas me dicen que sí. Y que lo digas, estoy así de cerca de tirarme del puente más cercano. Qué pesimistas que son, no hay nadie más hermoso que nuestro trabajo. Soportar a estos mocosos insolentes por ocho horas no es muy hermoso que digamos. Concuerdo, esta generación de cristal cada vez, está peor. Pero qué lorones que son, cuando fuimos jóvenes también éramos un desastre, no hay nadie más hermoso. Ja, pobres de ustedes que les faltan muchos años de trabajo, yo dentro de poco me retiraré. Sí, pero a qué costo. Si ya está más vieja y arrogada que una pasa. Cállate pendeja, ¿saben qué? Me voy, tengo algunos asuntos pendientes que atender. Bueno esperemos que prenda esta carcacha que necesito revisar mis correos de Candy Cruise. ¿Pero qué mierda? Aaaaaaah. Buenos días jóvenes, el día de hoy vamos a leer una de las obras más icónicas de la literatura. Estoy hablando de... ¿Quién lo hizo? Disculpe directora, pero ¿de qué está hablando? No se hagan pendejos, algún chistoso me mandó un mensaje a mi correo con fotos comprometedoras de mi persona. De solo imaginarlo me siento repugnado. Quien sea que lo haya hecho confiese ahora. Directora Castillo, creo que hablo en nombre de todos cuando digo que nadie aquí es capaz de hacer eso. Jorge, ¿se podría saber por qué tan callado, algo que esconder? Señorita si está implicando que fui yo pues se equivoca. Bien, las clases se suspenden el día de hoy hasta que alguien confiese lo que hizo, se quedarán aquí por el resto del día por lo que a mi concierne. Pero eso es ilegal. Pueden agradecerle a su compañero por eso. Y usted procure que ninguno de estos mocosos se escape por la ventana. Quien sea que lo haya hecho confiese ya. Pues yo no he sido así que ni me miren a mi. Digo lo mismo, esa vieja me cae fatal pero ni loca haría eso. No quiero sonar como que estoy inculpando a alguien, pero el último que salió ayer de la clase de computación fue Antonio. Tenía que terminar unos trabajos pendientes, además. ¿Cómo puedes saber tú que el mensaje fue enviado en una de las computadoras del colegio? Yo solo estoy comentando lo que vi. Y yo solo me estoy defendiendo de tu ridícula acusación. ¿No será que estás tratando de inculpar a Antonio para que nadie sospeche de ti? ¿Qué ridícula es? Yo jamás podría hacer algo así. No se necesita ser un genio para saber quién lo hizo. Bueno, ¿y quién crees que fue entonces? El chico nuevo es muy sospechoso y tiene un historial problemático, yo digo que confíes y nos saque de esto ya. Un momento, no tienes pruebas de que haya sido yo. Sí, pero tampoco dudas. Todos deben creerme, no he sido yo, mis días de fechorías están en el pasado. ¿Y cómo podemos saber que dice la verdad? Ni siquiera te conocemos. Chicos no peleen más. Sé que es una situación complicada pero no ganaremos nada atacándonos unos a los otros. Lo mejor que podemos hacer es esperar. Supongo que tiene razón. ¿A dónde vas? Afuera, ya me aburrí de estar aquí. Si la directora te ve afuera te mata. Sé cómo esconderme. ¿Quieres venir? ¿Estás loco? No. ¿Alguien que no sea un aguafiestas quiere venir? Yo voy, se me durmió la pierna de tanto estar sentada. Yo también voy. Yo también, estoy hambrienta. Me arrepentiré de esto. Esperanza guarda. Iré contigo. Saben, yo también iré. Qué genial que nos acompañes. Solo quedamos tú y yo Ludovico. Y el profesor de español. ¿Y a dónde iremos? A mi casillero, dejé algo importante. ¿Es eso lo que creo que es? Sí. ¿No pensarás fumar aquí en medio pasillo o sí? Obvio no tonto, iremos a la cafetería. No me quejo de esto, pero ¿no está la cocinera ahí? Es una anciana, si nos dice algo nos encargaremos de ella. Bueno, andando entonces. ¿No recuerdo haber dejado esto aquí? La directora salió, corra. Estamos acorralados, ¿ahora qué hacemos? No se preocupen, tengo una idea, la distraeré mientras ustedes escapan, los veo en la cafetería. ¿Pero qué mierda? La directora Castillo me puede besar la raja. Ese maldito mocoso. ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba echando unas canastas, ¿quién no ve? Me vale una mierda, ¿estás listo para aceptar tu culpabilidad? No, pues yo no he hecho nada. ¿Crees que soy idiota? Lo único que has causado son problemas maldito delincuente. ¿No es ese el profesor de francés en el baño de chicas? ¿Qué? ¿A dónde crees que vas hijo de puta? Bueno, parece que no hay nadie. ¿Qué están haciendo aquí? Pensé que hoy no tendría que hacer comida. ¿Es eso lo que creo que es? Sí, por favor no le diga a nadie. Decirle a alguien. Más bien quiero que me inviten. Bueno. ¿Quién va primero? Yo, ¿qué tan malo puede ser? ¿Pero qué pasó aquí? No quiero saber cómo se pondrían con cocaína. Chicos, ahora que estamos en confianza, ¿quién lo hizo? Yo no fui, no quisiera tener esa clase de virus. Yo tampoco fui, Jorge. Les juro por mi madre que no fui yo, si ya esa vieja me tiene en la mira. Supongo que nunca lo sabremos. Tal vez fue uno de los profesores y no lo quieren admitir. Pues yo admiro a quien lo haya hecho, por fin el karma le hizo efecto. ¿Por qué es tan amargada? ¿Alguien lo sabe? Seguramente por la menopausia. A mí me habían contado que hubo un suceso que la cambió por completo. Pero para mí es puro chisme. Ojalá no terminemos así cuando seamos grande. ¿Y qué lo digas? Chicos, ya casi es hora de salir, creo que deberíamos regresar a la clase. Ah, ¿qué ha pasado? Nada profesor, ya es la hora de salir. No había dicho la directora que no se podía salir. No recuerdo tal cosa. Discúlpeme que mi mente últimamente está como perdida. Pueden retirarse. Vaya día, no. ¿A dónde creen que van? A casa. No hasta que se descubra quién lo hizo. Con todo respeto directora Castillo, pero no voy a pasar todo mi día aquí porque a usted se le ocurrió tomarse fotos de su chocha. Buenas tardes. Mocosos insolentes. Esto no se quedará así. Algún día sabré quién lo hizo. Mi plan fue todo un hito. Primero dominaré esta estuela y después al mundo. ¡Ja, ja, 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 ja!